Bienvenidos, soy la doctora Elena Aguilar Sánchez. El día de hoy quiero comentar con ustedes un concepto muy simple, que es de mucha utilidad, que es la hipnosis. La hipnosis es un estado natural de todo ser humano. Es una capacidad de nuestro organismo para entrar en un estado mental alternativo de conciencia que está caracterizado por hiperconcentración e introspección. Nosotros durante el día, a través de diferentes momentos, entramos y salimos de forma natural de este estado como lo hacemos cuando dormimos. No quiero decir que el estado de dormido sea un estado de hipnosis. Son similares en el sentido de que nos podemos abstraer de nuestro mundo exterior, sin embargo, en el estado hipnagógico no perdemos el contacto con el mundo exterior. Sabemos que estamos aquí, aunque estemos enfocados y concentrados en una sola cosa. Y también es una característica muy importante que observamos una enorme actividad cerebral de comunicación entre ambos hemisferios cerebrales, lo que aumenta nuestras capacidades naturales mentales. Esto es una situación que normalmente tenemos y que puede ayudarnos a encontrar soluciones a prácticamente muchos de nuestros problemas humanos de salud, de relación. En hipnoterapia lo que hacemos es inducir este estado natural, al cual le llamamos estado hipnagógico, para ayudarle al paciente a orientarlo saludablemente, a que él encuentre respuestas y sus propios recursos para reencontrar el estado de salud, para reformatear su cerebro, su mente inconsciente y aprovechar muchos de los recursos que el propio paciente desconoce que tiene, para poder reencontrar, reestablecer esta homeostasis y este bienestar saludable que es propio de todos nosotros, propio de nuestra humanidad y derecho de todos nosotros. Espero que les haya gustado esta cápsula informativa. La hago con mucho cariño para todos ustedes, para que sirva y para que se vayan perdiendo los miedos de prejuicios y preconceptos establecidos alrededor de la hipnosis. La hipnoterapia actualmente es una ciencia reconocida como tal del estudio de la capacidad humana de estas situaciones mentales, donde no hay muchas de nuestras capacidades mentales. No hemos llegado al 100% del conocimiento de nuestras capacidades, pero esto es un avance fantástico. Espero que sea de utilidad para todos ustedes y espero poder ayudarles en lo que sea. Hasta luego.